de la ciudad de México. Agradecidos de que ayudaremos más al fortalecimiento de nuestra democracia y, por supuesto, en las libertades en México. Nunca nos quedamos callados y con cortes ante actos autoritarios y de desagogia que lastima a nuestro país. Nos toca actuar con base en nuestros principios, pero también para desterrar la incongruencia, la falta de resultados, así como el sometimiento de quienes piensan distinto. Que quede claro, siempre estaremos agradecidos con el partido en el que participamos. Teniendo o no teniendo la responsabilidad, un engaño o una representación, siempre es lo que nos debemos seguir. A nosotros nadie nos puede acusar de ello, pero nosotros sí podemos acusar a través de ellos. El bril de artes estará siempre con nosotros. Eso, ese, nos incursará a seguir adelante. Y por eso le decimos a los que nos han manifestado que estarán en la misma circunstancia y decisión que los acompañaremos. Que estaremos con ellos y no nos dejaremos solos. Sabemos que preferirán tener orgullo de una decisión pensada en México que la nostalgia de quedarse esperando el final judicial. Hace poco tiempo decidió a los sobranos todo por ello. Miró solo para sus propios intereses, su ambición y para su protección de todo lo que públicamente es señalado y acusado. Lo destruyó todo. Destruyó la institución que le entregaron para hacerla pedazos. Como nunca en la historia y a los cinco tiempos de pandemia, increíblemente llegó a dar una reunión azul del Consejo Comité, en la que reunió al debate de la CPS a fin de evitar la participación de quienes no estaban de acuerdo a ella. Y modificó en esa asamblea todo para ser celebrado. Hizo calma como es su costumbre y engañó incluso a quienes calificaron esa asamblea sin a los órganos electorales. No conforme inició con amenazas y agresiones. No conforme inició con amenazas y agresiones. Tratando la CPS a fin de evitar la participación de la CPS. Gracias por ver el video.